bienvenidos a cocina sabroso con mayo un gusto para mí que me estén acompañando el día de hoy estoy bien emocionada porque voy a presentarles esta súper y deliciosa receta vamos a preparar unas deliciosas nutritivas que te puedo decir sabrosas bajas en carbohidratos tortillas de linaza con aguacate me re súper encantaron aparte de que vamos a estar preparando también unas quesadillas con estas tortillas que wow están súper sabrosas por favor recuerda quedarte en casa si no tienes necesidad de salir comenzaré diciéndote los poquitos ingredientes que vamos a necesitar para estas deliciosas tortillas de linaza con aguacate y para ello necesitaremos nuestra saludable y deliciosa harina de linaza puedes utilizar la que ya venden así molida o puedes también preparar tu propia harina de linaza con la semilla de linaza en tu licuadora yo voy a preparar tres tazas de harina y al último vamos a ver cuántas tortillas nos salen con esta cantidad de harina una cucharada de aceite de oliva voy a utilizar dos aguacates y los aguacates que estoy utilizando están entre medianos a pequeños si tus aguacates es aguacate grande puedes utilizar solamente uno una cucharada de chía comenzaré utilizando media taza de agua a temperatura ambiente después veremos cuánta cantidad más vamos a utilizar por ahorita yo estaré comenzando con media taza de condimentos yo utilizaré ajo molido en polvo pimienta negra molida sal y todo será al gusto si por alguna razón alguno de estos condimentos tú no lo quieres utilizar tú puedes utilizar tus propios condimentos al gusto y una cucharadita de polvo para hornear royal como tú lo conozcas tenía ya varios días queriendo preparar esta receta y compartirla con todos ustedes lo primero que voy a hacer es partir mis aguacates solamente los voy a abrir la mitad hoy los aguacates salieron bonitos qué preciosidad de aguacates hay veces que salen un poco feos y me da coraje porque están bien caros y todavía te salen bien feos de adentro vamos a sacarle la pulpa con una cuchara y voy a utilizar mi licuadora personal pero puedes utilizar la que tú tengas vamos a poner el aguacate el huesito solamente haces así volteas un poco y solito va a salir mira y no me gustaría perder la oportunidad en este momento de mandar un agradecimiento muy especial a todos todos mis suscriptores antiguos y nuevos todos en general estoy bien agradecida dios me los bendiga a todos creo que este mira estaba saliendo como la plantita aquí vamos a ponerle la media taza de agua y vamos a poner una cucharada de chía cerramos y como siempre voy a omitir el ruido de la licuadora yo fui a moler y cuando yo veía que se atoraba un poco sacaba la licuadora y agitaba un poco el vaso después volvía a poner y volvía a moler y así si por alguna razón tú sientes que necesitas un poco más de líquido puedes poner un poco más de líquido para que tu mezcla quede bien voy a destapar y con una cuchara quiero mostrarte mira es como si fuera una pasta ahora en este bowl yo voy a preparar mi masa y como te comenté al principio yo prepararé tres tazas de linaza una cucharadita de polvo para hornear los condimentos que hayas elegido en mi caso el ajo la pimienta y la sal una cucharada de aceite de oliva para ahora incorporar nuestra deliciosa y saludable pasta de aguacate ahora comenzaremos a revolver todos nuestros ingredientes con una cuchara o una espátula y aquí vamos a darle ya la consistencia que cada persona necesita darle a su masa mi masa está muy seca así que voy a aprovechar lo que quedó en la licuadora voy a poner una taza más de agua a temperatura ambiente voy a batir muy bien para después incorporar este líquido a mi mezcla y seguiré batiendo con la cuchara para después volver ya a batir con mis manos aquí ya tú le vas a dar la consistencia y quiero aclarar una pregunta que se me hizo muy importante en mi otro vídeo de tortillas de linaza porque algunas personas decían que les quedaba aguada otras secas por eso estamos haciendo este paso para que de esta manera tú le des a tu masa la consistencia que tus manos necesiten para preparar tus tortillas ahora tomaremos porciones y haremos nuestras bolitas depende qué tan grandes vayas a preparar tus tortillas las iremos reservando hasta terminar con nuestra masa mira como ves aquí ya terminé con mi masa me salieron 17 bolitas lo cual obtendré 17 deliciosas entre tortillas y quesadillas porque recuerda que te voy a mostrar cómo preparar unas deliciosas y ricas quesadillas con la misma preparación de esta masa yo voy a preparar mis tortillas en mi comal si no tuvieras un comal puedes prepararlas en alguna cazuela lo tengo a fuego alto y vamos a esperar que se caliente voy a utilizar queso oaxaca para mis quesadillas porque este queso es un queso cero en carbohidratos pero puedes utilizar el queso de tu preferencia por ejemplo mozzarella o el que a ti más te guste voy a desmenuzar el que vaya a necesitar bueno pues terminé ya voy a hacer unas poquitas nada más de quesadillas los que ya anteriormente han visto mis vídeos saben que yo tengo esta planchita que es para hacer tortillas pero de igual manera al igual que en mis otros vídeos de tortillas como el tortillas de linaza tortillas de linaza con chía tortillas de betabel tortillas de nopal que te voy a dejar el link aquí abajo para si gustas verlos súper deliciosas todas esas tortillas les he mostrado cómo también hacerlas si no tienes una maquinita como éstas el otro día hubo unas personas que me preguntaron qué clase de plástico utilizada es utilizar cualquier plástico mira yo te voy a mostrar realmente esta es la bolsa donde yo compré los aguacates así que esta bolsa yo la lavo muy bien la pongo a secar y después la parto de manera que me sirva para mi tortillera así que puedes utilizar cualquier bolsa de plástico voy a tomar una de las bolitas si por alguna razón tú ves que la bolita de tu masa se te pega puedes ponerte un poquito de aceite un poquito de agua en tus manos para que no se pegue tenemos el plástico abajo ponemos nuestra bolita el otro plástico encima cerramos aplastamos mi medida es cuando ya veo aquí que salió la tortilla entonces abro y mi tortilla está lista mira qué bonitas quedan vámonos al comal ahora pondremos nuestro comal a fuego medio vamos a dejarla ahí por dos minutos para poder voltearla ha pasado dos minutos y la tortilla está lista de qué bonita queda mira cómo se infla la dejaremos por alrededor de un minuto volvemos a voltear aquí la vamos a sacar y las vamos a ir reservando en una servilleta ahora te voy a mostrar cómo hacerlas si no tienes una maquinita pones tu plástico abajo en una superficie plana más tu bolita la ponemos en medio le ponemos el otro plástico encima y con una tablita de picar que tenemos para picar la verdura vamos a aplastar bien igual a nuestra tortilla de la misma manera y vámonos al comal esperamos dos minutos quiero mostrarte de cerca la misma tortilla te va a decir porque mira se mueve y empiezas a ver que se levanta un poquito de las orillas entonces es cuando ya puedes voltear tu tortilla ve cómo se inflan volvemos a voltear después de un minuto sacamos y reservamos como para las quesadillas que vamos a preparar necesitamos el comal a fuego un poco más bajito para que se alcance a derretir el queso primero voy a preparar las tortillas que voy a hacer para después preparar mis quesadillas si aún no te suscribes a mi canal te invito a que te suscribas actives la campanita para que recibas futuras notificaciones cada vez que yo haya subido una de mis recetas se llegó el momento de preparar nuestras deliciosas quesadillas del plástico abajo ponemos una de las bolitas plástico arriba cerramos apachurramos tenemos nuestra tortilla y vamos a poner en una de las mitades nuestro delicioso y favorito queso con el mismo plástico cerramos para que no se nos peguen las manos vamos a aplastar de manera que cerremos todas las orillas muy bien y nuestra quesadilla está lista para irse al comal recuerda con el comal a fuego medio bajo pondremos nuestra quesadilla prepararemos otra hacemos nuestra tortilla ponemos nuestro queso en la mitad de la tortilla cerramos con el mismo plástico aplastamos muy bien todo alrededor para que no se nos vaya a salir el queso y la quesadilla está lista para el comal está así las vamos a voltear con una espátula quiero que veas qué bonitas quedan después de unos tres minutos de haberse cocido nuestra quesadilla después de tres minutos de cada lado las vamos a ir retirando y así lo haremos con las quesadillas que vayas a preparar mira qué bonitas se ven bueno pues quiero mostrarte mira termine con mis tortillas de qué bonitas salieron mira todavía les sale humo alcanzas a ver están súper súper deliciosas mira bien blanditas no se quebran ahora te voy a mostrar las quesadillas para que veas que ricas salieron es que no me quiero quedar con las ganas de probarla y tengo esta salsita macha que fue la que hicimos en los tamales sin harina también totalmente bajan carbohidratos y que todo está súper picosa de verdad que me quedó bien picosa pero la vamos a probar así miran nada más la verdad riquísimas y riquísimas el sabor de la tortilla wow la verdad que están súper ricas ya me termine una está picosa tú las puedes acompañar con un unos huevitos con la salsita este va a ser el almuerzo para mi esposo mañana y déjame decirte que cuando las guardas en tu refrigerador y las vuelves a calentar quedan igual de suavecitas y súper deliciosas no pierden para nada su sabor por favor apóyame con tu like no se te olvide apoyarme y compartir este vídeo y pues nosotros nos quedaremos aquí disfrutando estas deliciosas saludables tortillas de linaza con aguacate que preparamos el día de hoy con nuestras quesadillas huevitos salsita mira gracias a dios que más le pedimos a la vida dios me los bendiga a todos como siempre y con cariño me despido cocina sabroso con mai buen provecho para todos muchísimas gracias por haberme acompañado y